He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría dar Es que cuando se ama nada es demasiado Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo De nuevo eres